Dios me las bendiga. Mi nombre es Bella Plaza de Pastores Internacionales de América, junto con mi esposo, el apóstol César García. Para nosotros es un gusto saludarle a la Iglesia de Comunidad Cristiana de Paz y Santidad, que dirige el pastor Reinaldo Botero, y esto queda en Cali, Colombia. María, nosotros estamos invitándole hoy a un seminario internacional para todas las mujeres, a estas mujeres que necesitamos fortalecernos en la palabra del Señor. Necesitamos levantarnos, necesitamos avivar el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotras, necesitamos conocer más de nuestro Padre. Es una invitación muy especial para esas mujeres que necesitan alimentarse de esa palabra, de esa palabra viva y eficaz que hace maravillas en nuestras vidas. Recordemos en Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa, esa mujer que solamente habla y ya todo está hecho. Esa mujer que camina y todo se abre. ¿Por qué? Porque en ella va el Espíritu Santo de Dios, camina con Dios y alaba a Dios en todo momento. Que Dios te bendiga, mujer. Recuerda, esta invitación es para el 20 de noviembre a las 7 de la noche, se va a dar por Zoom. Así que estaremos todas ahí felices y contentas esperando esta maravillosa ceremonia, esta maravillosa obra de Dios, este maravilloso mensaje de Dios por medio de estas seminaristas. Dios me las bendiga más. Les amamos en Cristo Jesús. Amén.